Hola, mis queridísimos estudiantes de AP. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé dónde están, pero de todas formas, un buen día. ¿Está bien? A ver, voy a, les voy a compartir una cita que a mí me gusta mucho y dice así, pies para que los quiero si tengo alas para volar. A ver, ¿saben ustedes quién dijo esto? ¿Lo adivinaron? Muy bien, Frida Kahlo. Entonces, hoy en uno de los segmentos que vamos a hacer, una de las partes del examen que vamos a practicar, vamos a hablar de algunos artistas en el mundo hispanohablante. Así que es uno de mis temas favoritos en la clase. Así que si están listos para comenzar, bueno, necesitan papel, lápiz, un bolígrafo, algo para escribir. ¿Está bien? Así que arranquemos motores. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, para los que me acompañaron ayer y el lunes, bienvenidos otra vez. Y los que no, bienvenidos. Soy la profesora Jensen Sierra Lambert y les saludo desde Connecticut. Un saludo muy especial para mis estudiantes de Greens Farms Academy en Connecticut. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Como les he dicho ya, llevo dos décadas enseñando el español. La última década la he dedicado a la enseñanza de AP, principalmente AP de lengua y cultura. Ok, aquí les pongo el mismo QR code de las otras lecciones. Así que si lo quieren poner en su teléfono ahora, perfecto. Si no, pueden esperar hasta el final de la lección que lo voy a poner otra vez. Y básicamente ese QR code les va a llevar a un formulario en donde pueden hacerme preguntas sobre algo que escuchen en la lección de hoy. O si tienen una recomendación. Y también si escriben el nombre de su escuela secundaria, de su high school, puedo darles un shout out, ¿no? Como voy a hacer ahora mismo. A ver, muchas gracias a los estudiantes de Freedom High School que me escribieron un mensaje y que me acompañaron en la clase del lunes. Al igual que los estudiantes de Patriot High School en Jerupa Valley, California. Bastante lejos de aquí donde estoy yo, ¿no? Pero muchísimas gracias por acompañarme. Así que ya saben, si quieren un saludo, ponen el nombre de su escuela en este formulario y con muchísimo gusto les voy a saludar. Bueno chicos, vamos a comenzar la clase de hoy con las preguntas que he recibido durante los últimos dos días sobre algunas cosas que he compartido con ustedes. Así que voy a tratar de contestarlas lo mejor posible. A ver, en las lecciones múltiples basadas en un audio, ¿podemos empezar a responder mientras escuchamos el audio o debemos esperar a que termine para no ser penalizados? Esa es una pregunta que recibí. Bueno, durante, ustedes saben que van a escuchar el audio dos veces y también les van a dar tiempo para prever las preguntas, para leer la introducción. Y la respuesta es sí. Puedes comenzar a contestar las preguntas relacionadas con el audio porque vas a tener las preguntas, ¿no? Tu examen enfrente de ti y puedes comenzar a contestarlas. Van a haber ocasiones en que hay una selección donde hay preguntas que tú puedes contestar inmediatamente. ¿Por qué no? Lo pueden hacer. En esta parte, sí, no hay ningún problema. A ver, la próxima pregunta, when we do the presentation for the exam, how will that work? Is it going to be our voice only speaking or will we do it on slides? Bueno, sé que en sus clases de español ustedes han hecho presentaciones, quizá con un PowerPoint, Prezi o una otra plataforma de ese estilo, ¿no? Y han incluido fotos, información y todo ese tipo de cosas. Ahora, en el examen, en el examen solo van a grabar, ¿no? Entonces, esta presentación, esta comparación cultural que van a hacer, que creo que es lo que este estudiante me está preguntando, solamente van, es solamente su voz. Sí van a tener tiempo para preparar la presentación. Les van a dar cuatro minutos para organizar sus ideas. Y espero que hayan practicado en sus clases con un T-chart, ¿no? Entonces, usan este organizador para hacer su presentación, pero no hay ninguna otra herramienta, ¿no? Para presentar. A ver, ¿cómo grabaremos la parte oral del examen? Usaremos una computadora o un dispositivo de grabación diferente y también, bueno, espero para esta pregunta. A ver, lo que les voy a recomendar es que hablen directamente con o sus profesores o las personas encargadas de administrar esos exámenes en tu escuela. Porque cada escuela lo hace de una forma diferente, ¿no? Hay escuelas que tienen grabadoras, handheld, ¿no? Que puedes grabar directamente, son pequeñitas y son de diferentes tipos. Hay otras, por ejemplo, en mi colegio, en mi escuela, lo vamos a hacer en iPads, ¿no? Entonces, todo depende de la escuela. Así que pregúntale directamente a tu profesor o tu profesora o a la persona encargada de hacer los exámenes. Si no estás en una clase de AP, pregúntale a la persona encargada de administrar, de organizar la administración de exámenes en tu escuela y ellos te pueden dar más información. A ver, ¿qué hago si no he aprendido los temas del curso? A ver, chicos, aquí están los temas del curso. Se los voy a mostrar, ¿no? Muchos de ustedes ya los conocen. Los desafíos mundiales, la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no hay ninguna pregunta en el examen, ¿no? Que diga, ¿cuáles son los temas del curso? Y tienen que escribir una lista. No, eso no se lo van a preguntar, ¿no? Estos temas, the overarching themes, son temas que usamos para guiar nuestro aprendizaje del mundo hispanohablante, de la cultura. Y creo que, ¿no? Sus profesores, muchos, ¿no? Enseñamos contextos, ¿no? Que son, que forman parte de estos temas. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo, en mi clase de español, en mi clase de AP, estamos hablando de la calidad de vida, pero hay elementos de esta unidad que también tienen que ver con el medio ambiente y algunos desafíos mundiales. Entonces, los contextos que nosotros enseñamos, los profesores de AP, a veces mezclan, combinan estos temas. ¿Está bien? Entonces, creo que contesté tu pregunta. Si no, por favor, escríbeme otra vez sobre estos temas. Pero esos son los temas, ¿no? Si necesitas saber cuáles son, sácale una foto ahora mismo. Además, los puedes buscar, los puedes googlear y encontrarlos inmediatamente, ¿sí? A ver, algo que quiero corregir, que dije ayer, no vi el video de anoche y cometí un errorcito, no, un error fatal, un errorcito pequeñito y quiero aclararlo porque no quiero que se confunda, ¿no? Cuando hablé de la parte auditiva de selección múltiple, no, hablé de la entrevista, hablé de las instrucciones y hablé de la presentación, me equivoqué al decir que para las instrucciones va a haber un video. No hay videos en el examen, ¿no? Son solamente fuentes auditivas, ¿no? Y como decía el chavo, se me chispoteó. Decir que es un video, no hay videos, ¿no? Quizá en sus clases, sus profesores usen videos, ¿no? Para que ustedes puedan practicar la interpretación de fuentes auditivas. Pero en realidad en el examen no va a haber ningún video, todo es auditivo, así que van a escuchar la grabación dos veces en estas tres partes. La entrevista, las instrucciones, que es un video de instrucciones, y la presentación cultural, ¿sí? Entonces, aclaramos, si quieren, si tienen otra pregunta relacionada a esto, ya saben dónde la pueden escribir. Entonces, vamos a comenzar con la lección de hoy, ¿qué vamos a aprender, mis queridísimos estudiantes de AP? Bueno, aquí tenemos, vamos a hablar de la correspondencia, ¿no? La correspondencia en el examen. Y específicamente, vamos a hablar de la sección, de selección múltiple, perdón. A ver, sí, la selección múltiple parte a selección número cuatro. Y esta selección es una carta, ¿no? Por eso dice la correspondencia. Es una carta que vamos a leer e interpretar, ¿no? Es un documento auténtico del mundo hispanohablante, real, no inventado, que vamos a analizar. Y la segunda parte, sección del examen que vamos a practicar, es el correo electrónico, ¿no? Que es la parte de free response. En los últimos dos días nos hemos enfocado solamente en la parte de interpretación, pero hoy vamos a hacer un poco de interpretación y una sección del free response, que es el correo electrónico, ¿no? Me imagino que ya lo han practicado en sus clases. A ver, las metas de aprendizaje para hoy relacionadas con esas dos partes del examen son extraer la idea principal de documentos auténticos que hemos estado haciendo esto durante los últimos dos días. También identificar los detalles de importancia que respaldan la idea principal, al igual que proporcionar y obtener información relevante en intercambios escritos. Y por último, emplear un lenguaje avanzado y variado en intercambios escritos. Yo voy a compartir algunas estrategias, tips que comparto con mis estudiantes para ayudarles a completar estas partes del examen de la mejor manera posible, ¿sí? A ver, entonces, antes de comenzar con estas secciones, vamos a calentar el cerebro, ¿no? Es cuando vamos a una clase de ejercicios, tenemos que calentar el cuerpo primero. Así que vamos a calentar el cerebro con lo siguiente. En ese papel que sacaste, porque sí lo sacaste, ¿no? Y tu lápiz. Quiero que observes esta foto, esta imagen, y escribas rápidamente en qué te hace pensar, ¿no? Observa a este caballero, esta persona que está en la foto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está leyendo? A ver, toma 10 segundos, 20 segundos rápidamente para escribir algo sobre lo que ves. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, aquí vemos a un caballero, ¿no? Un señor leyendo, leyendo algo. Pero, ¿qué está leyendo, no? Y en su rostro veo casi una sonrisa, mitad de una sonrisa. Así que debe estar leyendo algo interesante, algo que le causa risa o algo que le causa alegría. Pero, lo que sea, no importa lo que sea, le está gustando, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos la palabra correspondencia, ¿no? Que es el tema de hoy, lo principal que vamos a discutir hoy, la correspondencia, ¿no? Entonces, cuando tú ves esta palabra, la correspondencia, ¿en qué te hace pensar? ¿Hay una palabra, otra palabra? ¿Pertenece a una familia de palabras en español? Quizá la palabra corresponder, ¿no? Corresponder, recíprocar, ¿no? Corresponder. Entonces, esto tiene que ver con el intercambio. El intercambio, la comunicación, el intercambio de ideas, la correspondencia. Y hoy específicamente nos vamos a enfocar en la comunicación, el intercambio escrito, ¿no? La correspondencia. A ver, lluvia de ideas, lluvia de ideas. A ver, ¿qué tipo de correspondencia existe? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? A ver, una idea. Correos electrónicos, obviamente, ¿no? Hemos escrito correos electrónicos para nuestras clases de español ya. Y, además, ustedes, yo recibo una cantidad enorme de correos electrónicos a diario en mi escuela, de mis estudiantes y de mis colegas. Mensajes de texto, ¿no? En tu teléfono celular, ¿no? También, cartas. Yo todavía escribo cartas. Yo no sé si ustedes escriban cartas, pero yo todavía escribo cartas. Las cartas tienen un toque personal, ¿no? Cuando quieres comunicarle tus emociones a alguien, ¿no? Tus deseos a alguien. Tarjetas, como tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, tarjetas para felicitar a alguien por una graduación. Facturas también. Ah, esa es la correspondencia que no me gusta a mí. Cuando me llega la factura de la electricidad, ¿no? O de diferentes servicios en la casa. También publicidad, ¿no? Todos los días cuando yo llego a mi casa, abro mi buzón y siempre tengo publicidad de diferentes negocios locales. Ese es el tipo de correspondencia, ¿no? Que recibimos a diario. A ver, ¿y cuál es el objetivo, no? Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es el objetivo de enviar este tipo de textos, no? A veces es pedir o proporcionar información, ¿no? Pedir, proporcionar. Extender una invitación. Quizá recibas una tarjeta para una fiesta de cumpleaños, ¿no? De un amigo. Extender una invitación. Comunicarse. Simplemente comunicarse. Agradecer, ¿sí? A mí me encanta cuando recibo tarjetas de agradecimiento. Tengo una pared llena de tarjetas de agradecimiento que he recibido de mis estudiantes durante los últimos años. Para recordar. También puede ser un recordatorio, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada yo tuve una cita con el dentista y me mandaron un mensaje de texto para recordarme de que tengo que ir a esta cita, ¿no? Porque si no me olvido. Y para cobrar. Cuando llegan esas facturas para cobrarte dinero, para decirte necesitas pagar cierta cantidad para pagar por la factura de la electricidad. A ver, entonces, ahora que ya tenemos el cerebro preparado, ¿no? Para aprender, para absorber, vamos a entrar en un ejemplo. En este ejemplo de selección múltiple que tiene que ver con la correspondencia, ¿no? Entonces, en esta parte específica, chicos, siempre me gusta hablar de los tipos de preguntas que van a haber en estas partes del examen. Y, o sea, ¿de qué se tratan? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para esa sección de selección múltiple en la carta van a contestar siete preguntas exactamente, ¿no? Y los tipos de preguntas, ¿no? Porque, como les dije ayer, cada pregunta en el examen de AP tiene un propósito. Entonces, estos son los tipos que pueden aparecer. El propósito o intención. Sobre el propósito, la intención de la carta. También puede ser sobre el vocabulario, componente característico, intercambio o preguntas de comprensión. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en estas tres. El propósito, el intercambio y también las preguntas de comprensión, ¿no? Elegí estas porque creo que son las más importantes y las que a veces nos pueden dar un poquito de dificultad, ¿no? Y me gustaría compartir esto con ustedes. A ver. Entonces, esta carta que vamos a leer aparece en AP Classroom. Siempre me gusta decirles. Aparece en AP para los profes que están mirando, viendo esta lección. Pueden buscar en AP Classroom. Si buscan en Search y ponen librería, ¿sí? En el Question Bank van a encontrar esta fuente, ¿no? Que es muy interesante. A ver. ¿Cuál es el objetivo de la carta? ¿Qué característica de la Chef María Marte se destaca en la carta? Y la tercera. Eres el señor Delgado y te gustaría hacerle una pregunta a la señora Rivera sobre su invitación. ¿Cuál de las siguientes preguntas sería la más apropiada? Entonces, siempre es buena idea prever las preguntas antes de comenzar a leer la fuente, ¿no? Por eso les muestro las tres preguntas que vamos a trabajar más adelante, ¿no? Para que leamos con propósito, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tenemos una pregunta tipo intención, propósito, objetivo. Y la otra tiene que ver con la comprensión global de la carta. Y la tercera tiene que ver con ese intercambio, ¿no? Escrito. Y vamos a ver un ejemplo en unos minutos. A ver. Vamos a entrar a la carta, ¿sí? Esta carta, vamos a leer el contexto en cada una de las partes del examen, como ustedes saben. Tienen el contexto y es buena idea leerlo. No sé, no, por favor, no eviten leerlo. ¿Por qué? Porque el contexto muchas veces les ayuda, ¿no? A inferir, a deducir el significado de palabras que van a aparecer en la carta, ¿no? Muchas veces, chicos, van a ver palabras totalmente desconocidas. Y este contexto puede ayudarles a ubicarse y a deducir el significado de estas palabras. Entonces, el contexto dice, este texto trata de un evento cultural en la ciudad de Nueva York. Es una carta de Consuelo Rivera a la señora Delgado, directora del Centro Cívico Cultural Dominicano. ¿Está bien? Entonces, les voy a dar, les voy a dar 30 segundos para leer esta carta rápidamente, quizá un poquitito más. Pero para darles una ayudadita, voy a resaltar algunas palabras, algunas oraciones de interés. Así que me voy a quedar calladita para que ustedes lean esta carta por unos segundos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Entonces, olvidé mencionar, ¿no? Cuando leímos el contexto de que es importante tener en mente que esta carta se trata sobre un evento cultural. Y eso nos puede ayudar a comenzar a anticipar el tipo de información que vamos a leer. Al igual que donde dice Centro Cívico Cultural Dominicano, ¿no? Un centro cívico cultural es un centro comunitario donde ocurren eventos culturales. Entonces, eso nos ayuda ya a anticipar el tipo de texto que vamos a leer. Ok, entonces, esta parte, todavía nos falta otra parte de la carta, no lo puse todo junto, ¿no? Para que podamos leerlo bien. Aquí vemos, la escribo porque quisiera invitarla a usted y a todos los miembros del Centro Cívico Cultural Dominicano a un evento. Entonces, ya sabemos el propósito de la carta, ¿no? Ya sabemos el objetivo de esta carta. Perfecto. Más adelante, ¿no? En este párrafo nos da información sobre esta chef que vimos en la pregunta, ¿no? Dice, la chef recuenta su historia específicamente cómo llegó a los 24 años de España y comenzó trabajando como lavaplatos, lavando platos, haciendo todo lo necesario para sustentar su porvenir y el de su familia, ¿no? Esa es información relevante sobre esta chef, ¿no? Y es la chef, ¿no? Que escribió el libro que van a presentar. A ver, vamos a continuar a la segunda parte de esta carta y otra vez me voy a quedar calladita por 30 segundos para que lean esta cartita, ¿no? Y voy a resaltar algo interesante. A ver, lean. A ver, lean. A ver, lean. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, ¿qué sabemos ya? Ya sabemos, ¿no? Que en esta carta, esta carta fue escrita por Consuelo Rivera, que trabaja en la librería Barcos de Papel que queda en Nueva York, ¿no? Está ubicada en Nueva York. Entonces, el propósito de esta carta es, obviamente, ¿no? Quiero extender una invitación para venir a ver a esta chef y autora también de un libro, ¿no? Que recuenta la historia de su vida, de cómo se convirtió en chef, sus orígenes, cómo llegó a España y el trabajo que hizo en España. Entonces, ya sabemos bastante sobre esta carta. A ver, ahora quiero comenzar a ver las preguntas con diferentes opciones específicas, ¿no? Para ver si entendemos bien cómo contestar esas preguntas. A ver, entonces, aquí tenemos una pregunta del propósito, ¿no? Entonces, en esta sección del examen, siempre, siempre van a tener una pregunta relacionada con el propósito, ¿no? Y esa es una forma común de hacer esta pregunta. He visto esta pregunta específicamente en muchos exámenes. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿No? Plain and simple. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿Para qué se escribió esta carta? Y aquí tenemos las opciones, ¿sí? A ver, así que léanlas rápidamente a ver cuáles podemos eliminar, descartar, cuáles les llaman la atención. A ver, entonces, la primera dice, invitar a los miembros del Centro Cívico Cultural Dominicano a una cena organizada por la chef María Marte Madrid, ¿no? Íbamos bien, invitar a los miembros del Centro Cívico Cultural, íbamos bien hasta que se mencionó una cena organizada por la chef. En esta carta no se mencionó absolutamente nada de cena organizada, ¿no? A ver, entonces, la B, anunciar la venta del libro Soñar, Luchar, Cocinar de María Marte. Esa me suena bien, pero veamos si hay una mejor, ¿no? Anunciar una presentación de una reconocida chef dominicana en la librería Barcos de Papel. ¿Qué le falta a esta respuesta, no? Le falta el libro, ¿no? El evento va a tener lugar en una librería porque van a presentar el libro que escribió esta chef. Hace falta el libro aquí. Y la D, invitar a la señora Delgado a contribuir con fondos para la construcción de la Escuela Serranía. Bueno, se mencionó la Escuela Serranía como un proyecto que tiene esta chef, ¿no? En su país de origen, en República Dominicana. Pero en realidad no se habló de contribuir, de hacer donaciones a este proyecto en particular. Sí se mencionó, se mencionaron 15 dólares, ¿no? Que hay que pagar, entonces esto, pero esto no tiene que ver con la parte, la idea central de esta carta, ¿no? Que no es invitar a contribuir, ¿no? Sino invitar a anunciar la venta del libro Soñar, Luchar, Cocinar de María Marte en la librería Barcos de Papel. Todo lo demás es adicional. Entonces, esta parte de, o sea, podría ser verdad, obviamente, ¿no? Pero no es la idea central, no es el propósito de esta carta, ¿no? Es anunciar la venta del libro Soñar, Luchar. A ver, continuamos. Una pregunta de comprensión sobre esta carta. ¿Qué característica de la chef María Marte se destaca en la carta? En ese papel que tienes, en frente de ti, con tu lápiz, quiero que escribas esta frase, se destaca. Porque es una frase muy común, un verbo muy popular en estas preguntas del examen de AP. Y yo quiero que tú entiendas exactamente lo que significa y cómo la debes usar. Entonces, se destaca, les voy a dar un sinónimo, ¿sí? ¿Qué característica de la chef María Marte sobresalen en la carta, no? Entienden la palabra sobresaliente, ¿no? Lo que se resalta en esta carta, ¿no? Lo que nos llama la atención. A ver, entonces, esta es una de mis preguntas favoritas del examen, como dije ayer, porque no es una pregunta superficial. En esta pregunta, nosotros tenemos que contestar, ¿sí? Con una respuesta, ¿no? Que resuma ideas que se compartieron en esta carta, ¿no? Entonces, no van a ver esta respuesta escrita palabra por palabra en la carta, sino que tenemos que sintetizar la información que tenemos, ¿no? Para contestar. A ver, entonces, su esfuerzo por salir adelante para ayudar a su familia a lo largo de su vida. Su afán por el éxito al invertir su riqueza en la apertura de restaurantes. Su reconocido talento como escritora de novelas. O su habilidad en la industria hotelera a nivel mundial. A ver, ¿por cuál se deciden? ¿Con cuál se quedan? A ver, es la A, chicos. Es la A, su esfuerzo por salir adelante para ayudar a su familia a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque leímos, leímos en uno de los párrafos en esta carta, ¿no? Todo lo que ella tuvo que hacer, ¿no? Para lograr su sueño de ser chef, ¿no? Cuando llegó a España, tenía 24 añitos, comenzó de lavaplatos. O sea, en esta carta compartieron con nosotros su trayectoria y todo el esfuerzo que ella hizo para salir adelante, ¿no? Para ayudar a su familia a lo largo de su vida. Entonces, esta es una característica, una característica que destaca a María Marte en esta lectura, en esta carta. A ver, la última pregunta que quiero repasar con ustedes en esta sección del examen, súper, súper importante, ¿no? Y si sabemos y anticipamos, ¿no? Que vamos a tener esa pregunta, podemos prepararnos bien. Al final de esta sección, ¿sí? Y perdón que escribí, eres el señor, es la señora delgado. Live television. Eres la señora delgado. Y te gustaría hacerle una pregunta a la señora Rivera sobre su invitación. ¿Cuál de las siguientes preguntas sería la más apropiada? Ahora bien, esta pregunta, ¿no? Es la del intercambio. Entonces, si has seguido el hilo, ¿no? De la carta, si has comprendido, entendido todo lo que se compartió en esta carta, ¿no? La idea es hacer una pregunta, ¿no? Que sea relevante, hacer una pregunta que tenga que ver con lo que se discutió, con lo que se presentó en esta carta. Entonces, no puede ser una pregunta al azar. Tiene que ser una pregunta relevante. A ver, aquí dice, ¿dónde se encuentra su librería? ¿Necesitan voluntarios en la escuela serranía? ¿Cómo inició la chef su carrera? ¿Y cuál es el plato típico de la República Dominicana? Ay, ay, ay. Ok, entonces, aquí tenemos que eliminar algunas, obviamente. Voy a comenzar con la D. Y voy a comenzar con la D, porque aquí puse una foto de un plato típico dominicano. Es un zancocho. Es uno de mis favoritos. Mi mamá hace un zancocho para chuparse los dedos, ¿no? Entonces, hay muchísimos, no quiero decir, no, que es el plato típico de la República Dominicana. Hay muchos, pero este es uno de ellos. Pero, obviamente, en esta carta, se envió esta carta para invitarlos, para invitar a este grupo, a este centro cívico, ¿no? A que vengan a ver, vengan a conocer a la escritora y vengan a la chef y vengan a ver a su libro, ¿no? La presentación de su libro. Entonces, esto me parece fuera de lugar, no es relevante. Entiendo que ella es un chef, pero no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido preguntarle esto al final para contestarle a esta carta, ¿no? A ver, ¿cómo inició la chef su carrera? Voy de abajo para arriba, ¿no? Esto ya se contestó en la carta, así que sería redundante hacer esta pregunta. No tiene sentido. ¿Necesitan voluntarios en la Escuela Serranía? Bueno, esta podría ser, porque se habla de este centro. Sería una buena pregunta. Es relevante, tiene que ver con lo que se compartió en la carta. ¿Dónde se encuentra su librería? Chicos, la librería ya se dijo que está en Nueva York, en una parte específica de Nueva York. Está bien, entonces no sería relevante porque ya se presentó esta información. Esta información ya se cubrió en la carta. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿necesitan voluntarios en la Escuela Serranía? Sería una pregunta relevante para continuar este intercambio escrito con la señora Rivera, ¿no? A ver, continuamos con la parte que todos estaban esperando, que es el email, ¿no? El correo electrónico, que es la parte de Free Response del examen de AP. A ver, y rápidamente, rápidamente, pueden pensar en lo que han repasado en su clase, lo que han compartido sus profesores con ustedes, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué debo hacer en esta parte del examen, no? Básicamente, ¿no? Van a leer un correo electrónico, un email, y yo les voy a mostrar un ejemplo en un minuto, ¿no? Es más corto que la carta que acabamos de leer, obviamente, porque esa carta que acabamos de leer es parte de la parte de interpretación del examen, interpretación de textos auténticos, ¿no? Aquí vas a leer un email, un correo electrónico muy breve, ¿no? Entonces, vas a tener 15 minutos, vas a tener 15 minutos, ¿no? Para leer el email y contestar el email, contestar el correo electrónico. Y vamos a ver el contenido de ese correo electrónico en unos minutos. Pero quiero recordarles, ¿no? Tengo aquí esta manito, que es una técnica, una estrategia que usan muchos de mis colegas para recordar lo que necesitas incluir en este correo electrónico. Entonces, comenzamos por aquí. Necesitas un registro formal, ¿no? Necesitas saludar, ¿no? Un saludo. También necesitas una despedida. También necesitas contestar las dos preguntas, ¿no? Que van a hacerte. Y también necesitas pedir información o hacer una pregunta. Y al hacer todo esto, tienes también que elaborar. Tienes que elaborar en tus respuestas. Y voy a mostrarles ejemplos de esto. Bueno, aquí tengo parte de la guía de evaluación, que es la guía que usan los lectores cuando corregimos sus exámenes. Yo también soy lectora, corrijo exámenes. Entonces, solo me quiero enfocar en la parte del 5, porque todos vamos a sacar un 5, ¿no? Entonces, es la meta. Es la meta que queremos alcanzar. Entonces, yo divido esta parte del 5 en dos partes. Está el qué, ¿no? Que es completar la tarea, cumplir con la tarea, ¿no? Que es leer un correo electrónico y contestar. Leer, interpretarlo, comprenderlo y contestar con las partes específicas que tienes que incluir en este correo electrónico, ¿no? Que son las 5 que acabo de darles. Ese es el qué. Los 5 dedos de la mano es el qué. Entonces, cuando vamos a la parte, la segunda parte de esta guía de evaluación, entramos en el cómo, ¿no? Porque si ya cumples con la tarea de qué, contestas con un saludo formal, perdón, saludas formalmente, contestas las preguntas, pides más información, tienes una despedida y tienes un registro formal de usted, ¿no? Con todos tus verbos conjugados en usted. Entonces, estás cumpliendo con la tarea. Llegas al qué. Estamos hablando ya de un 3, ¿no? Entonces, la forma en que subimos a un 4 o a un 5 es la forma en que completamos, cumplimos con esta tarea, ¿no? Que es la segunda parte de la guía de evaluación, como pueden ver aquí, ¿no? Yo puse este PowerPoint en la carpeta, que el enlace aparece debajo de este video. En esta carpeta pueden encontrar este PowerPoint para que lo puedan leer cuidadosamente, porque sé que voy un poquito rápido, ¿no? Porque no tenemos muchísimo tiempo. A ver, entonces, en el correo electrónico, en este correo electrónico en particular que vamos a leer, este ejemplo, tenemos esta introducción. Este mensaje electrónico de Alejandro Peguero, curador de una galería de arte, has recibido el siguiente mensaje, porque solicitase para trabajar como pasante universitario en su galería de arte durante el verano, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el tema del arte y de la belleza, ¿no? Aquí podemos ver por qué solicitaste. ¿Por qué? Para aclarar, para repasar. Ustedes ya saben que este correo electrónico, ¿sí? Que acabamos de recibir es una respuesta a una comunicación que nosotros enviamos. Nosotros iniciamos la comunicación. Solicitamos para un trabajo, pedimos información, todo depende, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos la comunicación y ellos nos acaban de contestar. Entonces, ahora nos toca a nosotros contestar, ¿sí? A este correo electrónico. Entonces, esto de pasante universitario. Pasante puede ser una palabra desconocida, pero creo que con este contexto podemos deducir el significado de esta palabra, ¿no? Porque dice universitario y dice solicitar. Entonces, pasante es como decir intern, ¿no? Entonces, un estudiante universitario que pide trabajar en esta galería de arte porque quiere tener la experiencia, ¿no? Quiere poder poner esa experiencia de trabajo en su currículum vitae, ¿no? En su resume. Entonces, de eso se trata. A ver, entonces, otra vez, ¿sí? No hay que olvidar las cinco cosas que necesitamos incluir en el correo electrónico. Aquí tenemos el correo que vamos a contestar, ¿no? También puse este correo en la carpeta para los profes, por si quieren usarlo. Pueden fotocopiarlo y usarlo con sus estudiantes. Es un correo electrónico que yo escribí. Y aquí tenemos, estimado estudiante, le agradecemos mucho su interés en la pasantía de verano en nuestra galería. Como ya sabe, el enfoque de nuestra galería es exhibir arte que refleje las prácticas y perspectivas culturales del mundo hispanohablante. Este verano, al igual que todos los veranos, tendremos una variedad de pinturas y esculturas de diversos entornos, políticos, sociales, culturales, etcétera. Según la información en su solicitud, recuerda que ustedes enviaron ya un tipo de comunicación. Usted tiene un gran conocimiento de las artes visuales y nos gustaría ofrecerle una oportunidad para utilizar este conocimiento. Tenemos varios solicitantes para solo un puesto y nos gustaría hacerle las siguientes preguntas para ayudarnos a tomar una decisión. Aquí tengo un typo que voy a arreglar en el correo que voy a poner en la carpeta. Así que me disculpan por eso. A ver, las dos preguntas que tenemos. ¿Podría darnos un ejemplo de una obra de arte que refleje la identidad o la historia de una cultura? ¿Cuáles elementos en la obra de arte destacan más la perspectiva o práctica cultural de esta cultura? Entonces, aquí tenemos ya, ese es un email, podemos ver que es formal por la forma en que se dirigen a nosotros. Estimado estudiante. No dice querido o querida, dice estimado, con muchísimo respeto. Es totalmente formal. Es tu segunda correspondencia, ¿no? Hay que recordar esto, ¿no? Que nosotros vamos a contestar y es la segunda vez que nos comunicamos con esta galería. En estas preguntas, al contestar, pueden darse cuenta ya de que tienes que demostrar tu conocimiento con la elaboración. ¿Recuerdan la elaboración en la palma de la mano? Aquí vamos a demostrar nuestro conocimiento del mundo hispanohablante, de la cultura, del arte del mundo hispanohablante. A ver, vamos a comenzar. Arranquemos motores. A ver, cuando pienso en arte, ¿no? Cuando pienso en una obra de arte específica. A ver, ustedes, ¿qué obras de arte han estudiado en la clase de AP o en otra clase anterior, en español 5, 4 o 3? Sino que, ¿qué tipo de arte, qué tipo de movimiento artístico han estudiado, ¿no? Una que viene a la mente inmediatamente es Guérnica, muy popular en las clases de español, ¿no? De Pablo Picasso. Quizá ustedes sepan un poco sobre Guérnica, cómo capta la guerra y el sufrimiento de la guerra. Otra que me encanta mucho, que es un mural de Diego Rivera, es Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, ¿no? Es Sueño de una tarde, no Sueño de un Tarde. La Jungla, una que me gusta mucho, ¿no? La Jungla es una obra de arte, una pintura de Wifredo Lam, un artista afrocubano, ¿no? Se la recomiendo. También Los Nazarenos de Sorolla, ¿no? De España. Otra que viene a la mente es Quinceañera, de Carmen Lomas Garza, que es una artista chicana, ¿no? Muy interesante, que pinta estilo naif. Me encantan sus pinturas. También una de mis favoritas, las dos Fridas, ¿no? Porque me gusta usar las dos Fridas para hablar de la dualidad de ser en la clase de AP de lengua, al igual que en la clase de AP de literatura. No, entonces, esa es una lluvia de ideas de un cuadro, de una pintura, de una obra de arte específica que podemos usar como ejemplo. No es necesario mencionar dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Es mejor tener un ejemplo y elaborarlo lo más posible, ¿no? A ver, entonces, vamos a comenzar con esta respuesta del correo electrónico. Entonces, recuerden que hay que tener un saludo formal. Y aquí tengo varias opciones. Lo que voy a compartir con ustedes ahora, paso por paso, de cómo contestar este correo electrónico, son estrategias que yo uso con mis estudiantes. Son estrategias que uso con mis estudiantes. Pero si ustedes tienen, si sus profesores han compartido otras ideas, no hay solamente una forma, ¿no? De contestar este email. Claro, hay una estructura, ¿no? Que hay que seguir y hay requisitos con los que hay que cumplir. Claro. Pero hay diferentes palabras y expresiones que podemos usar. No solamente existe una. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Para este saludo, ¿no? Podemos comenzar simplemente con estimado o estimada. Señor, señora, señorita, doctor, doctora. Y lo que hay que hacer es mirar la forma, ¿no? En que la persona que nos escribió se despide. A veces escriben. Si es un doctor, escriben doctor, ¿no? Entonces, podemos usar estimado doctor González, ¿no? Aquí no veo eso. Solamente veo Alejandro Peguero. Entonces, vamos a decir, estimado señor Peguero. Porque es algo formal. Nada de, nada de querido o querida, ¿no? Cuando, cada vez que yo veo querido, que mis estudiantes escriben querido o querida, me recuerda la canción de Juan Gabriel. Querida, dime cuándo tú, dime cuándo tú. ¿Saben qué canción es? Entonces, hay que evitar usar querido, ¿no? Porque no es que querido, es muy cariñoso decir querido, pero no es el tipo de correspondencia en el cual, ¿no? Diríamos querido, porque es formal. Está bien, querido, cuando escribes una tarjeta de cumpleaños para tu abuela, querida abuela, ¿no? Pero aquí es estimado, también respetado. Podríamos comenzar de esta forma, ¿no? El segundo paso, ¿no? Tiene que ver con el contenido. Ya comenzamos con el contenido del email. Aquí, como pueden observar, tengo diferentes opciones, ¿no? Quisiera agradecerle por su mensaje. Le agradezco su correo electrónico y la oportunidad. Permítame darle. Mil gracias por comunicarse conmigo, ¿no? Es una buena forma de abrir, de iniciar, de comenzar este correo electrónico. Ahora, resalté estas dos frases. Quisiera, permítame darle, porque de paso, quiero recordarles, ¿no? Que recuerdan el cómo. La segunda parte de la guía de evaluación. Quisiera, ¿no? Es una estructura gramática sofisticada. Esto es el subjuntivo, ¿no? Entonces, es una forma de elevar, elevar el lenguaje que usas en tu correo electrónico. Entonces, quisiera, no solamente sumamente respetuoso, pero también es una frase sofisticada. Así que escríbela. También, permítame darle. Combina varios conceptos de gramática, ¿no? El imperativo, también tenemos el objeto indirecto. Y esto es algo que demuestra, ¿no? Tu habilidad de emplear la lengua, de emplear la gramática en español. Paso número tres, es decir algo sobre el tema del mensaje, ¿no? Me da mucho gusto participar en este proyecto. Me hace mucha ilusión. Estoy muy entusiasmado o entusiasmada. Le escribo en referencia a, con respecto al puesto de verano. Quiero que sepa, ¿no? Aquí otra vez, resalté el quiero que sepa porque tenemos el subjuntivo, ¿no? Que no es gramática de español uno o español dos. Esto es gramática de un estudiante avanzado, un estudiante de AP, que ha estudiado español por varios años, ¿no? Y si voy un poquito rápido, chicos, les repito que todos estos pasos, yo los puse en un documento que está en la carpeta. El enlace está aquí debajo de este video. Y pueden imprimirlo y usarlo, ¿no? Es mi regalo para ustedes. Lo pueden usar para prepararse para el examen. A ver, el paso número cuatro, comparte una experiencia. Esa es una idea, chicos. Esa es una sugerencia, ¿no? Para continuar con el contenido, ¿no? Me gusta este tipo de email, ¿no? Que tiene, que no solamente es muy respetuoso, pero que también incluye información adicional. Porque recuerden que la elaboración es una parte importante para sacar una buena nota, ¿no? Entonces, siempre he querido trabajar con, he trabajado en campamentos de verano. El año pasado tuve la oportunidad. Entonces, a mí me gusta que mis estudiantes hagan este tipo de comentarios. Porque así se están comunicando con la carta, ¿no? Y también recuerden que el propósito de tu carta, de tu respuesta, ¿no? Es que te escojan a ti. Por eso estamos, ¿no? Dirigiéndonos a este señor con muchísimo respeto. Porque a mí me interesa mucho, ¿no? Tener esta pasantía. Entonces, yo voy a demostrarlo mediante mi conocimiento. Pero también con muchísima cortesía, respeto y sofisticación. Y por eso, al compartir esta experiencia, siempre he querido trabajar. He trabajado. Esto llama la atención. Si tú me dices que has trabajado en este tipo de galería antes. O que has hecho un tipo de trabajo relacionado con esto. Me puede ayudar a mí como director de esta galería o miembro de esta galería para elegirte a ti. Entonces, aquí tenemos el presente perfecto. Uf. El presente perfecto es muy apropiado para este email. Y recuerden que en el email pueden decir mentiras. ¿Está bien? Aunque no hayan trabajado en una galería de arte antes. Está bien. Les perdono la mentira. Pueden decir una mentirita. ¿Está bien? He trabajado en una galería de artes antes. Y así pueden, pueden, no solamente elaborar, pero también, también demostrar que pueden emplear este lenguaje avanzado. A ver, la parte número cinco, contesta las preguntas con detalles. Y aquí les he puesto un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles fueron las preguntas? Las preguntas fueron, ¿podría darnos un ejemplo de una obra de arte? ¿No? ¿Cuáles elementos en la obra de arte destacan más la perspectiva o práctica cultural de esa cultura? Entonces, en este ejemplo que puse aquí, he tratado de contestar varias preguntas. Lo uní, ¿no? En este parrafito. Vamos a ver. Dice, en relación con su pregunta sobre las obras de arte, el mural Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera, explora la historia de México y refleja la perspectiva del artista sobre la sociedad mexicana. Por ejemplo, la famosa Katrina aparece en todas, entre todas las personas como una crítica social sobre las apariencias. Fíjense lo que he hecho yo con esa respuesta, ¿no? Primero, di un ejemplo específico. Mencioné el artista, ¿no? El creador de este mural. Diego Rivera, ¿qué demuestra esto? Demuestra que yo presté atención en mi clase de español, que yo estudié, leí lo que tenía que leer, aprendí sobre la cultura hispanohablante, ¿no? Esto demuestra tu conocimiento, tu competencia cultural. Además, explico, elaboro, explora la historia de México. Esos son detalles de importancia, ¿no? Para elaborar sobre esta pintura. Y esto respalda, contesta esta pregunta, ¿no? Sobre la identidad o la historia de una cultura. Además, mi comentario sobre la Katrina, ¿no? Capta esta perspectiva cultural, ¿sí? De este artista en la pintura. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, mi recomendación es que cuando vean el email, inmediatamente subrayen o hagan un círculo, dibujen un círculo alrededor de las preguntas para no olvidar. Hay que contestar ambas preguntas en el examen, ¿sí? Para sacar un 5, hay que contestar ambas preguntas con elaboración. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Paso número 6. Haz una o dos preguntas relacionadas con el contenido del email. Ok, mínimo, mínimo, después de contestar las preguntas que te hicieron a ti, tú tienes que pedir más información. Hacer una pregunta, ¿no? Entonces, mi recomendación es, ¿no? Usar el contenido de este correo electrónico para hacer una pregunta relevante. ¿Está bien? ¿Y cómo podemos comenzar esta pregunta? Aquí tengo algunas sugerencias. Me complacería mucho si pudiera decirme. Le agradecería enormemente si pudiera. Estaría muy agradecido o agradecida si pudiera. Quisiera saber, así como ven aquí, ¿no? Tenemos el condicional, que es un tiempo verbal también sofisticado. Tenemos otra vez el subjuntivo, ¿no? Y cuánto respeto estoy demostrando, ¿no? En estas introducciones. Hay algo que se me olvidó compartir con ustedes en este ejemplo, ¿no? En el paso número 5, ¿no? Esta palabra de, por ejemplo, esta frase, que es una frase de transición, sé que es más común usar estas frases en el ensayo argumentativo que vamos a discutir mañana, pero también en el email, pueden, en el correo electrónico, pueden ayudarles a organizar sus ideas, ¿no? Y, por ejemplo, es un conector que puede ser muy útil en el email, ¿no? Cuando están específicamente elaborando y presentando ejemplos, ¿no? Volvamos al paso número 6. Entonces, como les dije, podemos comenzar de esa forma. Pero ahora, ¿cómo completamos esta pregunta? A ver, ¿cuál de estas les parece más relevante? ¿Cuál de estas les parece más relevante? ¿Cuánto me van a pagar? ¿De qué se tratará la exhibición del verano? ¿Qué tipo de arte tienen en su galería? ¿Cuánto tiempo durará el curso? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál podemos eliminar? ¿Esta de cuánto tiempo durará el curso la podemos eliminar? Porque este correo electrónico, este puesto, es un puesto de pasante, ¿no? Que vas a trabajar, no te van a pagar. Vas a estar ahí, quizá te paguen los gastos, qué sé yo, la comida, el almuerzo. Pero estás ahí para aprender. Pero no es un curso, es un trabajo. Entonces, esa la podemos eliminar inmediatamente. Entonces, la respuesta correcta es, ¿de qué se tratará la exhibición del verano? ¿Por qué? Porque, ¿cuánto me van a pagar? Si entendemos bien lo que es una pasantía, ¿no? Típicamente no hay un pago. Ahora, también, también creo, creo que esta pregunta es un poquito, no es apropiada, ¿no? Si yo estoy interesada en un trabajo y voy a una entrevista, ¿no? Y me dicen, ¿qué preguntas tiene usted sobre la compañía? Mi primera pregunta, chicos, no va a ser, ¿cuánto me van a pagar? ¿Por qué? Porque eso da una mala impresión mía. Entonces, esto no es apropiado. Sería mejor decir, ¿de qué se tratará la exhibición del verano? Porque esto también demuestra mi interés en la labor, ¿no? De esta galería, ¿sí? Esta foto es el mural al que me referí de Diego Rivera. Lo pueden buscar, ¿está bien? A ver, el contenido aquí, la número 7. Antes de despedirte, puedes, antes de despedirte, agradecer. Le agradezco de antemano. Si requiere información adicional, no veo la hora de recibir su respuesta. Esto es muy importante porque mis estudiantes siempre quieren decir la frase, I can't wait. Y en español, si traduces esto literalmente no tiene sentido, se dice, no veo la hora de recibir, ¿ok? No veo la hora de conocerle, por ejemplo. Y después nos despedimos, ¿no? Con, le saluda atentamente, respetuosamente, cordialmente, un saludo cordial. Mi recomendación, mi recomendación es que no usen la misma despedida que aparece en el email que recibieron. ¿Por qué? Porque así pueden demostrar que ustedes saben un poquito más y que no simplemente están copiando de lo que ven, ¿sí? Otra vez, entonces, en la guía de evaluación, con lo que acabamos de repasar, cumplimos, ¿no? Con los requisitos, cumplimos, ¿no? Con la elaboración, cumplimos con el uso de lenguaje sofisticado, de gramática sofisticada, y mantuvimos un registro formal, que es sumamente importante. Y con todas, con todos estos pasos, ¿no? Que enumeré, pueden sacar un 5. Yo quiero que ustedes saquen un 5. Así que busquen ese documento en esa carpeta para que lo tengan. Rápidamente, hay que mantener un registro formal, hay que contestar las preguntas con elaboración. Las dos preguntas, no solamente una. Emplea un lenguaje y vocabulario variado y avanzado. Asegúrate de que tus preguntas sean relevantes. No preguntes cosas que no tienen nada que ver con el contenido del email, ¿sí? Si quieren ver más información sobre eso, los profes que están mirando, si pueden asignar estos videos en AP Classroom de AP Daily, los pueden encontrar en estas unidades, ¿no? Sobre la carta y también el correo electrónico que tienen que contestar, ¿sí? Entonces, chicos, aprendimos mucho hoy. Aprendimos a extraer la idea principal de documentos auténticos, identificar los detalles de importancia, proporcionar y obtener información, emplear un lenguaje avanzado. Aprendimos mucho, ¿sí? O repasamos también porque me imagino que ustedes ya han aprendido esas cosas con sus profesores. Bueno, chicos, estamos al final. Entonces, me gustaría que tengan otra vez el QR Code. Por si quieren hacerme una pregunta específica sobre el correo electrónico y mañana, con muchísimo gusto, voy a responder a sus preguntas o si tienen alguna recomendación para la clase de mañana. Mañana vamos a hablar del ensayo argumentativo solamente. Vamos a dedicar toda la lección al ensayo argumentativo. Es mi parte favorita de todo el examen. Es la parte que yo corrijo en el reading. Así que me despido, una servidora, la profesora Jensen Sierra Lambert. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Recuerden, pies para que los quiero, porque tengo alas para volar, como dijo Frida Kahlo. Muy bien, chicos, nos vemos. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.